¡Eso! ¡Bulla, bulla, bulla, bulla! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Pito, pito, pito! ¡Flauta, flauta! ¡Bienvenidos! Una vez más a este programa En Línea Radio Show Hoy miércoles, como cada miércoles Estamos aquí para compartir Con todos ustedes buena información Óyeme, buenos temas Todo buenísimo, no se lo pueden perder Este servidor, Rodolfo Tapia Junto a un equipo que da cátedra De lo que es Hacer Radio Mírenlo aquí en un ejemplo Señores, bienvenidos una vez más a En Línea Radio Show Aquí como cada miércoles de 7 a 8 Para brindarles a ustedes un contenido Equipado Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, es del programa más extraño Donde es la dama de último Yo voy a poner aquí una querella, señores Y mi queja por mal María, María Es una queja por mal Si te sirve de apoyo, lo último se deja para último Lo último se deja para último Lo mejor se deja para último Por eso María Por eso María la dejamos de último Pero como lo mejor se deja para último Tenemos nuestra invitada que estará acompañándonos Una vez más para asesorarnos Ya que las personas que nos pudieron ver cuando ella estuvo acá con nosotros A dar esos tips Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Ya por segunda vez Ella es Night Curly's Flores Hola, hola Bienvenida al programa Bienvenida, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú? Feliz de que estés aquí con nosotros Una cena Si O sea, si puedo a tres cenas a la semana Sí O sea, ¿por qué insiste en tener ocho cenas a la semana? ¿Por qué? Oye, yo no aguanto una cena más Es lo que falta Ya yo estoy diciendo que no, que no puedo ¿Cómo va a ser, Rodolfo? Es que va a... Oye, demasiadas cosas y todavía falta la fiesta de mi trabajo ¿Qué sé yo qué? Ni que te digan que el rumbo es gratis Es el problema que la que me están invitando con traje Hay que poner un dinerito y yo ya Ah, por eso es que te estás corriendo Ya me estoy corriendo, sí Así que hoy vamos a tener este tema buenísimo Sobre las navidades Lo que te gusta, lo que no te gusta El doble sueldo El doble sueldo Que no dura casi nada ¿Qué es esto que todavía no lo he visto? El doble sueldo ¿Qué es esto que yo todavía no lo he visto? El doble sueldo Todo eso lo vamos a hablar El chamo te enqueja ya Todo eso lo vamos a hablar Luego de esta pausa musical Así que atento Nadie se vaya Porque sigue lo bueno En En Línea Radio Show Vamos a beber El sabor De la gran manzana Señores, estamos de vuelta Vamos ahora a dar paso e inicio A ver qué no tiene nuestro invitado Donor del día de hoy ¿Qué vestimenta usted nos recomienda O tú nos recomienda para este Vamos a empezar primero por las fiestas navideñas De amigos del colegio Bueno, esas fiestas de amigos del colegio Digamos que son esos juntes pequeños Que no hay que ir como que tan Tanto brillo Tanto maquillaje como nosotras Esas son fiestas más sencillas Un código de vestimenta Más casual, más informal Como quien dice Pero eso no quiere decir que vamos a salir todos Y también eso depende En qué colegio estoy estudiando Exacto Si fue una escuela pública Con lo que aparece Está bueno Muy buena la puerta del chamón Sí, claro Es un preámbulo Un preámbulo De lo que vamos a tener realmente Nuestro tema Sobre la vestimenta Del 24 Exacto Del 31 De toda la fiesta De verdad La del trabajo La del trabajo Todo lo que vamos a hacer Pero Iniciando nuestro programa Vamos a irnos un poco a la navidencia La navidad ¿Qué te gusta de la navidad? ¿Qué no te gusta de la navidad? El doble sueldo Los tapones Todo eso O sea que vamos a dar Ustedes su opinión También En el Instagram En vivo También Por el WhatsApp 809 804 4077 Para que mande sus notas de voz De qué le gusta a usted De la navidad ¿Qué no le gusta? A mí me gusta El doble Me gustan las fiestas No te quejes No te quejes de tantas fiestas El doble El doble dura poco Por lo menos no le gusta Porque entre una cosita más Por lo menos Por lo menos la cuenta Se ríe un rato Y vuelve y se pone triste O sea que Por ese lado me gusta Porque le do un cariñito Aunque sea seguro El compartir La gente siempre se va El año entero Nadie quiere ver a nadie Cuando llega diciembre Los que estudiaron contigo Quieren verse El que trabajó contigo Una vez Quiere verse Una vez Quiere verse O sea todo el mundo Quiere verse Porque es navidad Y todo el mundo Le da como el trae su sueldo Su doble sueldo Claro Y todo el mundo hace Eso Ahora ¿Qué no me gusta? Por ejemplo Los taporazos que se hacen En la calle Las tiendas llenas Como que no hay ropa Porque es obligado A entrenar en navidad Como que el año entero No había ropa No había ropa En febrero En mayo Hay que entrenar obligado No es obligado No es obligado A entrenar Y todo el mundo Haciendo fila Para el 24 Para el 31 Eso no me gusta Por eso ya yo espero Para comprar algo O iniciando Y si no tuve tiempo Ya Para el 31 Que hay menos En enero Cuando están quitando No Y en enero Cuando están los remates Y los especiales Por cambio de temporada Cambio de temporada O en Black Friday Exacto Pero uno La gente se vuelve loca En cuanto a eso Y ahí no me gusta eso Que otra cosa No me gusta Que Esa cosa De que el 24 El 31 Es como que Es obligado Que todo el mundo Tenga a hacer lo mismo Todo el mundo Te pregunta ¿Dónde tu vas a cenar el 31? ¿Dónde tu vas a cenar el 24? ¿Dónde tu vas? O sea Y si yo no quiero cenar Y si yo me quiero ir por una montaña Y prende una fogata Y está tranquilo Que mire Yo porque no lo quiero O sea No he podido A veces uno quiere desconectarse De lo mismo Porque todo el mundo Que la foto familiar Que esto Que la cena Que fue Que no fue Como que Es obligado Que ese día Ahí no me gusta Porque yo soy como Como que no me voy A los que están lineal Así como que Esto es así 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 Sino que me gusta como Ser un poco diferente No sé ustedes Hablen ahora O calle para hacer Pero al final ¿Qué tú haces entonces? Tengo que hacer eso Pero mi familia es pequeña Cenamos Tranquilos Todo el mundo Yo nací en la calle Yo nací en la calle No Yo en mi casa tranquilo Luego me junto con un amigo Dame mi traguito Pero que eso se hace Todos los fines de semana O sea Que ese día es Un día más Que se va a beber con ellos Entonces para mí igual Te digo que estoy planificando Eso Dime a una montaña Donde nadie mejor Digo me moleste Y estar tranquilo por ahí Eso fue un palo realmente Digan ustedes María Víctor Saludo allá Ah un saludo también Verdad que Una amiga Me escribió Carla Que está Desde Perú En sintonía Así que Carla Desde Perú Un saludo Para allá Iremos pronto Hacer un programa En vivo Desde allá Desde Machu Picchu Hay que tener fe Hay que tener fe Nadie sabe Dígame usted Que a usted le gusta Y que no Bueno en mi caso Me gusta la época Por el tema De que tú ves familiares Quizás tienes tiempo Que no compartes con ellos Amigos No me gusta ese tema De los tapones Como dices Las calles se congestionan De una manera Que tú tienes que dejar Tu carro por ahí Quizás para llegar Al lugar a tiempo El tema de las tiendas Como si El mundo se fuera a acabar La gente en la calle O sea De verdad Ese meneo es insoportable De verdad Tú tienes que O sea Si el tapón baja A las 7 y media Aquí en Santo Domingo República Dominicana Para quienes Nos sintonizan Desde fuera Aquí el tránsito Es un poquito insoportable A esta hora A tipo 7 Imagínate tú Después cuando entramos En temporada navideña Eso es Tipo 9 Ahí comienza la cosa Como a calmarse un poquito Entonces Eso aún no me gusta Para nada Y a ti María María A ti la realidad Es que Me han escrito Que tú a veces Da mucho con la de mito ¿Con la qué? Con la de mito O sea Con la de mentira No Yo amo la navidad ¿Qué? Guau Yo amo Esa parte Que no le gusta a Rodolfo De cenar en familia De estar en casa O sea Yo me la disfruto Yo me tomo mi café Delante de mi abuelito Oye es un café No te lo digas Yo no cocino Pero ayudo a recoger ¿Qué más? ¿Qué más? Realmente salgo corriendo De la capital Yo soy de Mona ¿Cómo? Entonces Yo en mi trabajo En mi trabajo Ya en mis vacaciones Están pedidas para el 20 Yo No Que no se da vacaciones En diciembre Que me hagan mis rejuegos Que no me la voy a pasar En este caos de Santo Domingo Lleno de tapones Y de locura En cuanto a las ropas Cuidado con las ropas Yo no soy muy de De súper arreglame Para esa fecha Porque las mujeres Se ponen unos vestidos cortidísimos Y a mi me da frío Entonces tú te en la calle Exacto Entonces al final Yo si me pongo un vestido Termino con un abrigo por arriba Yo trato de estar cómoda Y me tiro mis fotos temprano Para después Sí, para después Quítate esto Poneme Y si hay que acomodarse algo Ya después de la comidita La bebedera Ahora yo he visto una moda señores Y ustedes me van a explicar Esta hace como un año Que se ve aquí en el país Foto en pijama Todo el mundo el 24 ¿Ustedes no han visto eso? Sí En pijama En el arbolito En pijama Todo el mundo con su pijama Con su pantufla ¿De dónde viene esto? ¿Cómo tú lo ves? Los 24 que la gente ahora Se ponen en pijama En su casa Y se tiran su foto En pijama Todo el mundo Con el queso Yo estoy seguro Que eso no viene de aquí Aquí todo es copiado Eso es muy americano Muy americano Nosotros Digo nosotros Porque yo tengo aquí Viviendo muchos años No, usted es de aquí Y bueno ¿Qué te digo? Es algo que hemos adoptado Pero yo lo veo bien Porque el 24 Es como una fecha así Súper cómoda Tú quieres estar con tu familia Realmente a mí no me gusta Salir los 24 Y yo hago eso Ok Tú en mayor Tú también Te pones tu pijama A mí me gusta el 24 En pijama Creo que este 24 Lo va a pasar en pijama ¿Y subirás fotos? Claro Ya tú sabes Sigue las señores En las redes sociales Para que vean esa pijama Yo no Porque Yo Si es como yo duermo Tiraré la foto desnudo Entonces Entonces no vale la pena Rodolfo Un saludo para Sheila Chili Sí Chili Chili siempre está en sintonía También está Víctor Ahí lo veo Siempre en sintonía Paula También Mucha gente activa Siempre con nosotros En vivo Desde Instagram Aquí En nuestro programa Tengo que Me encanta Que se me iba a olvidar Tú sabes que el 24 No me mata tanto la cena Pero he calentado El final Para mí Tú sabes que Al otro día Óyeme Llegó la luz Llegó la luz Tanto así Que llegó la luz Tanto así Óyeme El calentado Yo el 24 Yo pico un poco Que por el otro día Calente ese patelito Calente ese ensalada rusa Calente ese patelito ¿Cómo tú calentas un patelito? Se mete un sartén Uno lo pone Tú lo fríes Tú lo fríes No porque está hecho Es la luz calentadita Tú le mata el frío Él le mató el frío Exactamente Señores Yo tengo que confesar Que yo creo que mi casa Es la única casa Que no se come calentado Se lo comentó No, no, no Lo que queda Esa familia No, lo que queda Se pasa Yo que estaba planeando No se come calentado María, no van para allá Porque no dejan nada No, no se come calentado Ya yo sé que Quizás parece que Nosotros nos vamos al otro día Ajá, por eso Otra cosa también Es que me gusta Es que la gente Todavía en esa fecha No se ha perdido El compartir el plato De tu casa La mía Tu abuela Amanda Tu tía Amanda Hay un choque de sazón Que tiene su problema Que eso lo supera Lo alivia Pero es una situación bien Todo el mundo comparte La cena De un plato A otro Ahora Nuestra invitada Que viene desde Venezuela Cuéntanos allá Cuando tú estabas allá Claro Porque ya tiene un tiempo Pero las navidades Como era Como te la pasaban Comparamela con la de aquí Ve y ser real Y ve al grano Bueno mira Allá me pasaba como a ella Yo vivía en Aragua Pero apenas En Aragua No, Aragua Apenas llegaba la navidad Yo viajaba a un estado Que se llama Trujillo Y él debe saber Yo pasaba mi navidad ya Y eso yo iba de casa en casa ¿El chamo? ¿Tú lo he dicho? Comiendo No, pero yo sé No, pero usted debe saber Cuál es el estado Y yo iba de casa en casa O sea A pedir No, existen las mismas culturas O sea Tú pasa Tú dice Dios Y te dicen pasa Y no sé qué Y toma esto Toma ayaca La ensalada rusa Que aquí lo hacen también ¿Qué más? Hasta lenguja no hace Digo la misma ayaca No, no es lo mismo Es parecido Es parecido Es parecido Pero la más es diferente Aquí es de plátano Exacto Y allá es de harina Ahora le digo Mi madre salvadoreña Yo me tocó una vera A una navidad desde allá Y oye Me encantó Me gustaría volver a repetirla Allá los fuegos artificiales Eso es muy Muy animado O sea Todo el mundo Claro No es peligroso En cuanto a que Con cuidado Y eso ¿Sabes? Pero se vive mucho Esa navidad Aquí ahora tú la pasas Como tranquilito Una bullita Recogieron Recogieron los fuegos artificiales Porque Sí, porque aquí lo convivieron Pero allá Por lo menos en ese tiempo Que yo fui Oye Eso era un festival Que había En el cielo Tú viendo todas Esos luces Artificiales Que se vean muy bonitos Eso me encantó Realmente ¿Tú sabes que decían Que los fuegos artificiales Se ponchaban? Yo no sé si José Daniel Lo recuerda Una navidad Nosotros pequeños Mi mamá tenía un colmado Ay Dios Y quedaron 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 Muchos fuegos artificiales Y entre Una casa y otra Nos pusimos a lanzar los fuegos Y uno Supuestamente Se ponchó Y cuando mi hermana Lo fue a agarrar Hizo Boom Y desplotó la mano Y se le abrió el dedo Y uno Muchachos salvajes Al fin No digan no No digan no Para que no nos dejen Dejar Porque fue así Que nos siguiéramos jugando Ariel Mejía De verdad en vivo Dice que los fuegos artificiales Hacían maldad con los gatos Que se los ponían a los gatos Ay Dios Eso es muy cruel Dice el bucapié Ariel así No me hagas eso Con el bucapié Dios todo lo ve Es muy peligroso Dios todo lo ve Ahorita te pones un bucapié Y no te voy a decir que es parte Pero es muy difícil realmente Pero Son de las cosas Que uno Disfruta en navidad Por lo menos en mi facha También me gustaba Es que siempre estaba el regalo Ahora no se ve mucho Cuando uno adulto Como los regalos Pero antes Un tío te llevaba mil Una tía quinés Es que los juguetes O sea Pero eso no es De enero No Desde diciembre No lo que pasa es que Todos los vienen De una familia pudiente No pudiente no No pudiente no Pero no tacaño No y Rodolfo Espérate Espérate Como que te llevan Mil quinientos O sea Eso es demasiado dinero Para tu época Eso es demasiado dinero Para tu tiempo Si los tíos viven fuera Y dicen No 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 Eso es demasiado dinero Ay me iba Yo he comprado Yorda Con eso Vamos a ser más realitas Yorda Eso era cincuenta y cien Cincuenta Pero tú estabas loca Cincuenta y cien Me daban cualquier día del mes Era en navidad Los quinientos Los cincuenta Y los pastelitos Los chocolates Tú eras rico Si tú llevas cincuenta ¿Cuántos años tú tienes Rodolfo? No vamos a llegar a ese detalle Porque soy un señor mayor ya Pero otra cosa señores ¿Qué ustedes opinan De los angelitos? ¿Ustedes hacen angelitos? Ay no ¿Le gustan o no le gustan los angelitos? A mí me gustan A mí me encanta Cuéntame de los angelitos No Ya no se llama angelitos Se llama intercambio de regalos Ah ¿A qué debe llamar? Realmente eso Realmente eso No pero a ella Tú le dices angelitos Y se van a quedar viendo Y eso que es un angelito Pero a mí me gustaba mucho ¿Por qué? Pero ¿por qué? Por el eso No sé Como la Tú te quedas con el iconito ¿Quién será el que me va a regalar? Y no me importaba mucho el regalo Si no era como el momento De que Ay yo le regalo a fulanito Entonces el mundo es como que Eso En realidad aquí es así O sea Tú no sabes quién te va a regalar Y eso sería como Eso es lo que me gusta Y tú dices quizá una palabra Lo que pasa es que Siempre me pasa una decepción Cuando sé quién era Porque es de Pero ¿y eso es lo que tú dabas? ¿Qué es lo que tú puedes dabas? Porque a mí siempre me dijo Además Escucho con la que Un más más Un que sí o qué O sea Cositas simples Y yo regalando por los cheques Que sí o qué Entonces A veces no me gustan los angelitos Aparte de que ponen un precio Y no todo el mundo cumple el precio Porque desde en el de 500 Aparece alguien con algo de 200 No Rodolfo Rodolfo Pero no sé Pero vive en el momento Pero Dios mío Rodolfo Yo creo que sí Que Rodolfo va a tener que ir Para la montaña Sí Es que yo estoy en los regalos Solo es una vida Un retiro por favor Yo estoy en regalos No estoy en compartir ni nada Deme lo mío ahora Un retiro Cuando muera nadie me va a dar nada No, no, no Dímelo Rodolfo Que se vaya para su loma Lo van a invitar para Blanco O para Contanza Ay sí, sí Abandonarlo para allá En la pirámide Lo quiero pasar Sí, sí Con tu frito y solo Sí, sí Sin gente Solo con mi soledad Con su fogata Con su fogata Con mi fogata Grando Dios para allá Buenísimo Pero los heavy del angelito Son los diablitos Ah sí Porque eso es de maldad Yo necesito hacer una Yo necesito Hacer algo en mi trabajo Y yo creo que Esa es la única forma Prepara eso Porque está tarde Ya, pero prepáralo No, es que ya la gente va a saber Pero, ¿cuál ha sido El regalo más así Que te ha sorprendido En un diablito? ¿En un diablito? Sí, porque yo he visto Cosas raras A mí no me regalaron Un papel de baño Oye, es un papel de baño Todavía sanitaria Yo he visto O sea, es cosa increíble Eso yo no lo he visto Yo he visto gente Que le dan un desodorante Desodorante Un chicle Y le ponen Para tu mala Bajo boca Ah, ese es tu pasta de dientes Sí, sí Realmente son cosas que pasan Pero Ya ustedes vieron, señores Hemos discutido un poco De las cosas Que nos gustan Que no nos gustan Sobre la Navidad Lo importante Que es un tiempo Para compartir Pasarle en familia Con los amigos Darle un abrazo A la persona más cercana Decirle te amo ¿Qué te pasa? Me estoy explotando Le pido de la cosa Señores Nos vamos a una pausa En este momento Y seguiremos hablando Un poco más Sobre el sazón navideño Soy el sazón navideño Llegale Llegale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Papá mi cama es el destino Papá mi cama es el destino Llegale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Eh Y si nos volvemos a ver Papá mi cama es el destino Nos perdamos tiempo Y dale Eh Llegale pa' luego Y dale Eh Eh Llegale que pa' luego Y dale Eh Llegale pa' luego Y dale Eh Eh Llegale que pa' luego Es tarde Cada beso que te di yo No lo olvido Yo no sé tú Pero me siento decidido Baby sabes que lo que quiero Lo consigo Y mi cama será testigo Se quedó color Se quedó en mi piel Me volveré loco Si no te vuelvo a ver Me quedaste aquí Hasta el amanecer Es que una toma Tú no sé si vuelvo a ver Se quedó dolor Se quedó en mi piel Me volveré loco Si no te vuelvo a ver Vuelve a quédate aquí Hasta el amanecer Es que una como tú No sé si vuelvo Llegale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Y si nos volvemos a ver Papá mi cama es el destino Papá mi cama es el destino Llegale que yo te quiero ver Deseo amanecer contigo Eh Y si nos volvemos a ver Papá mi cama es el destino Nos perdamos tiempo Y dale Eh Deja de pa'luego estarle Eh 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 Llegale que pa'luego estarle Dale Eh 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 Dégale pa'luego estarle Eh 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 Llegale que pa'luego estarle ¿Dónde lo hicimos? ¿Qué nos comimos? ¿Dónde me sacé contigo y tú conmigo? ¿Para qué pase yo? Controlar el destino. Quiero tenerte ahora mismo, ahora mismo. ¿Qué podemos hacer para que vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer para que vuelva a pasar? ¿Qué podemos hacer para que vuelva a pasar? ¿Pasar? Se quedó tu olor, se quedó en mi piel. Me volveré a to' si no te vuelvo a ver. Línea Radio Show. Señores, arrancamos de una vez votando chispa en Línea Radio Show con una noticia y un dato muy importante. Tengo que confesar algo y es que antes no era muy fanática de la bachata, pero las letras y el ritmo es pegajoso. Y más ahora que en el día... Es más pegajoso que un chicle. Sí, es más pegajoso que un chicle. Y más cuando tú tienes par de tragos, como que tú sientes el tinin, tinin, tinin. Es que le recuerde a una persona, ¿eh? Sí, sí, el sentimiento. ¿Tú sientes el qué? El tinin, tinin, tinin. Eso va a... Bachateala. Eso va a poner hoy. Bien, señores. En el día de hoy han declarado la bachata como Patrimonio de la Humanidad. ¡Eso! La bachata es... La bachata. De nosotros, de los dominicanos, debemos de sentirnos orgullosos. Ya que la bachata ha superado en este momento la discriminación y la dictadura que existía a nivel mundial con relación al mismo tinin, tinin, tinin y el tipo de letras. Entonces, vamos a darle nuevamente un aplauso a todos nuestros bachateros que han estado dándolo todo, década tras década. Y en el día de hoy se ha reconocido. Para ti, es una evocación. No. Ese iba a decirle que ahí tenía que ver mucho Romeo Santos. Sí, sí, sí. Sí, realmente hay que reconocerlo, que el apoyo que él ha brindado y también el talento. Veo que Prince Roy está como apagado. Sí, pero lo veo. Me dice que está haciendo Uber. Está haciendo Uber. Está haciendo Uber. Qué difícil. Sí, sí. No, pero... Pero lo bueno que está viviendo, gracias a Dios. Realmente se va a escuchar bachata este fin de año a nivel mundial. ¡Don Chancleta! ¡Don Chancleta, señores! Sí, llegó Don Chancleta. Bueno, siguiendo por ese punto de la bachata, quiero decir que antes la bachata era una música que decían que era de Bajo Mundo. Así es. De los barrios, de, tú sabes, un ritmo hasta que llega, gracias a Dios, gracias a la evolución, un grupo como Aventura, que ya hay claro que está Romeo. Y, pues, inyectan juventud. Ya llegan a otros lugares donde no se escuchaba la bachata. También hay que hablar de Monchi y Alessandra, que en su momento también fueron por todo el mundo. Y gracias a estas agrupaciones nuevas, pues la bachata ha trascendido y ha llegado a otros mercados. Así que, qué bueno que la bachata, pues, logra este gran reconocimiento. Así es. Vamos a seguir con más informaciones. Señores, otra noticia es que Brea Frank será parte del reality show de Univision Mira Quién Baila. Eso lo informó, lo reafirmó a través de su cuenta de Instagram. Como ya dije, es una, es perteneciente a la cadena de Univision. Así que prontamente estaremos viendo un talento dominicano por allá. Así que enhorabuenas para Frea Frank. Así es. Frea Frank. Y en tantas noticias buenas, pues, hay una noticia no muy agradable. Y es que internan a Juan Luis Guerra en un centro médico. Este gran artista, Juan Luis Guerra, fue internado este miércoles en un centro médico de la ciudad. Pues, para un procedimiento cardiovascular. Confirmaron sus representantes. Tenemos a informarle que el señor Juan Luis Guerra fue sometido a un procedimiento. De acuerdo a la información de los médicos que le atiende, el procedimiento fue breve y fue exitoso. Que fue lo mejor, que fue algo, que no fue algo así tan fuerte, sino una situación que gracias a Dios, pues, se pudo manejar. Y pronto ya Juan Luis estará tranquilo en su casa y haciendo todas sus actividades. Un susto para él, pero todo está cachébombito. Claro que sí. Buenísimo. Y seguimos con más información. Yo tengo otra, pero usted tiene una tampoco. Dele para allá. Vamos a asustarlo. Porque, señores, la política sigue llegando al medio del espectáculo. Ya yo no le llamaría política. Poli espectáculo. Claro, porque, señores, toda la gente del boli, que Hugo Vera, que Johnny Ventura, oye Roberto Salcedo. O sea, todas las personas están ingresando a la política. Y ahora, está de moda. Está de moda. Lo que ahora me pregunta es, ¿es para ayudar o para ayudarse? Para ambas. No, no, díganlo bien. Y díganlo con... Ambas cosas. Para ayudarse. Porque es profundísimo ahí, por favor. Para ayudar, es demasiado bien. Para ayudarse. Bueno. No, porque ahora te digo que todo el mundo está en eso y ahora es quien anuncia. Ah, porque aparte no... Al gole, al gole. Al gole, yo la traigo. Tengo quien, tengo quien recientemente, Jory Estrella, será la vicealcaldesa junto a Johnny Ventura. Y también ahora sale a decir Isaura, Rita Isaura, la presentadora que estuvo con Juanchi Santos mucho tiempo. Cuidado, ¿es el golpe? ¿Cómo? A ellos no les gusta que la llamen así. Ah, no, no, el golpe, no, no. Pero Isaura se ha decidido ser ahora candidata. Del PRD a diputada. Así que ya lo saben, Isaura, otra de las personas del medio del espectáculo, que se suma a la política. Rodolfo, pero tú da como para eso. ¿Cómo tú tienes? ¿Qué? Yo te no vengo a la foto. Sí, pero te vengo a la foto. Ah, sí, sí. Claro. Pero sí, yo prometo que es para ayudar. Ajá. Para ayudarnos. No, 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 para ayudar. Y mi sueldo será donado. Y yo lucharé. Chamo, guárdame tu programa. Yo lucharé por un pueblo mejor. Chamo, no te vendas tu programa, Chamo. Porque si yo con un peso me muero. Ay, no, así no. Muerte hacia ahora. Siga con otra. Siga con otra. Siguiente. Otra noticia es que Bill Cosby es comediante, pierde apelación tras una condena que tiene como abuso sexual. Esta... Después de viernes, mi madre. Ya lo sabe. Después, imagínate, después de viernes tú estás de que el mundo te relaja. Que te vayan a ti y digan que... Es como más vergonzoso que otra cosa. Sí, porque como que no te luces. O sea, dime. Esta condena viene... Por lo menos la que yo tuvo oportunidad de vivir. Esta condena viene desde el 2017. Y... ¿Se efectuó ahora? Exacto, se... No, él pidió, o sea, que les redujera... O les reducieran, perdón, la condena. Eh... Y fue rechazada por el juez en Peasant Valley. Claro. ¡Uepa! Muy bien, muy bien. Eso no... Eso... Una situación, pues... Que se ha dado. Y otra información tenemos, señores. Oh, pero tú sabes que tenemos a este muchachito. ¿Quién, por favor? A este muchachito. ¿Quién? El de los Rosarios, el de los Rosarios. ¡Ah, Rafel! ¡Y ya tú sabes! Rafel y Rosario, señores. Él ha dicho... No, no, no. Tuve graves problemas con el alcohol y las mujeres. ¡Guau! Todos vamos. ¡Guau! No relajes, todos lo sabíamos. ¡Guau! No relajes. Dí que hay esa novedad. Y esa primicia. Y esa noticia. Ustedes saben que al principio de su carrera él tuvo muchos inconvenientes, muchos problemas. ¡Ay, Virgen de la Altagracia! De las mujeres. ¡Ay, Dios mío! Y el alcohol. Y él dice que sí, que realmente él tuvo muchos problemas. Pero que él... Ya está sin problema. Magnolia lo ha ayudado. Magnolia a casa. Pero ellos terminaron. Eso se me ocurrió. ¿Terminaron? Ellos volvieron. Ellos volvieron. Eso se me ocurrió. Ay, mi madre. Están como Crazy Design y Sandra. ¡Ay, burrela! Con el humo que se deja. Son como Crazy Design. Eso es... Un año han terminado como 10 veces. ¡Ya! ¡Cuánto padre! Ah, sí, me muero. Es burrelao. No, pero él ha mejorado. Sí, él dice que ya él tiene la cabeza bien puesta. Realmente ya le ha mejorado la parte de la alcohol. Lo más importante es que... Malas fechas para retratarse. Es que deje de ponerse la camisa negra. Y que siga trabajando. Y que suena todo eso. Y ojalá que la pegue. Él suena bien, él suena bien. Pero ojalá que la pegue. No, debido de retratarse fue en enero. Para creerle un ching. Uno se ríe para la verdad. Es verdad, es verdad. Ni porque tiene el apellido Rosario. La ha pegado. Ya, eso que no pasa. Y el otro Venturi. Y el otro hace todo un apellido. Todo fue. O sea, que María... Si María y yo salimos como cantantes... Porque tenemos Rosario, no pegamos. ¿Ustedes son Rosario? Sí. No, ustedes son los que están peleando por el video. Señores, señores. Vamos a una pequeña pausa musical. Luego venimos con tecnología. Un poco de deporte. Y ya nuestro tema con nuestra invitada. Sobre la pinta de 24. Y del 31. Que ya nos dirá qué ponernos, qué no. La fiesta de empleados y todo lo demás. Dale y volvemos ahora. También de informaciones importantes. Por eso en Líneas Radio Show te da todo lo mejor. Señores. Señores. ¿Ustedes saben qué? ¿Quiénes aquí han usado Google Maps? Todos. Todo el mundo. Yo, aunque le voy a Waze. Bueno, sí, Waze también. Bueno, señores, ustedes saben que ahora Google Maps ayudará a las personas a evitar calles oscuras. ¿Cómo así? Mientras caminan por la noche. O sea que te va diciendo. Así, repítelo de nuevo. Por favor, otra vez. Si no hay uno, no te va a... No, pero te va a especificar que está oscuro. Que es lo importante. Ya tú sabrás si quieres que te viole. O lo que sea. Pero sí Google... ¿Funcionará aquí? Vamos, hay que ver si funciona. Bueno, si funciona aquí te va a poner todo el negro. Por ahí no, por ahí no. Echamos, buen punto eso. Aquí fuerte, aquí hay muchas cosas, mucha oscuridad. Bueno, pero ellos están trabajando en una nueva función que hará que los recorridos sean un poco más seguros. Esto es para la seguridad, señores. Una nueva capa de iluminación en Google Maps que resalta las calles iluminadas cuando vas caminando o vas en tu vehículo. Así que ya lo saben. Vamos a esperar que esto llegue y vamos a ver si funciona aquí en el país, que sería un palo. Todo iluminado. Realmente. Señores, otra noticia candente está que WhatsApp ha creado una aplicación para... Bueno, la aplicación de WhatsApp ha creado una función dentro de esa aplicación donde tú podrás eliminar archivos, ya sea imagen, sea mensajes que tú mandes, que puedas eliminarlo y puedas decidir por qué tiempo estar en vigencia dentro del chat. ¡No, pero eso me aplasta! O sea, eso es tipo Snapchat. Yo me salve, yo me salve. Y tú, y por cierto... ¿Tú me encuentran siempre algo? Ya yo sé. Vale la pena. ¡No se lo puedo creer! Entonces, Eddy, Eddy, sin sarcasmo. Sin sarcasmo. Sin sarcasmo, Eddy. Eddy siempre... Eddy le vamos a sueltar cuando se muera. Sí, sí, suelta. ¡Santo Don Chancleta! Por eso mira... ¡Órale a Don Chancleta! El maltratado soy yo. Ah, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ponle otro, ponle otro. El maltratado soy yo, el maltratado. Ahí, míralo ahí. Miren, el maltratado. Múcame el venado ahí. Bueno, por todo el lado. Míralo ahí, el venado, el venado. Yo soy el maltratado en esta obra, señores. El venado, míralo ahí. Así que, señores, podrán encontrar con esta nueva aplicación o nuevo... Truco. Truco dentro de su WhatsApp muy pronto. Así que estará disponible para iPhone y para Android. Atención, infieles. Ah, por eso está muy bien, de verdad que sí. Infieles. Otro truco más para hacerlas. Eso lo que ayuda es a la humanidad a estar juntos y que nada separe una relación. Nada. Ningún mensaje, ninguna foto. Nada. ¡No te lo puedo creer! Crea lo que es así. Tú sabes que estamos en pelota. ¿Qué? Dale, dale, hay una cosita. Tú sabes que estamos en pelota. Vamos, vamos, vamos. En línea Radio Show, también somos deportes. Este es nuestro segmento Deportes en Línea. ¡Deportes! Yo estoy feliz. Fue una pela que le dio Lisei a las estrellas. Te siento muy feliz. ¿Y que fue una pela? Yo no. Fue una pela. Yo no. ¿Cuánta, cuánta fue? No sé. No sé del Lisei. Tenemos que la pelota. No, no. No sé, es verdad. Yo sé, yo sé. Te voy a decir ahora. Tenemos que la pelota, señores, está muy caliente. Ya en las fases finales. Tú nos quedan cinco juegos. Agárrala, agárrala. Sí, sí. Está caliente, está caliente. Agárrala tú, María, agárrala. Está caliente, agárrala. Y hay, 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 existen equipos que todavía no están bien definidos. No, hay muchos. Hay muchos que están como los gays. No están definidos. No, no, no. No, no. Ustedes también. Ustedes también, ustedes están tranquilos. ¿Ustedes es lo gay o qué? Ustedes del Lisei, María, por favor. ¿Quién tiene el Lisei? Yo soy del Lisei. Y anoche, dime una pela. ¿Cuánta, cuánta fue, por favor? Le ganaron, le ganaron. A las estrellas orientales. A las estrellas orientales. Once carreras por tres. Hay que darle, hay que darle su espacio ya que se nos abre. A las águilas chibaéñas. Sí, sí. O las piñatas del chibao. ¿Por qué las piñatas? Por los palos que le están dando. Papá, pero le han dado palos que están haciendo. Oye, que yo soy Agilu, yo por eso un tipo realista. Le han dado duro. Le han dado mucho mal. Lo han desplumado. Solamente ayer fue once a una. Ay, mi madre. Ay, sí, once a una. Sí, once a una. Entonces, tenemos, señores, que en el primer lugar siguen los toros celestes con 28 y 16. Ajá, sí, sí. Tenemos los leones del escogido en el segundo lugar con 24 y 20. Tenemos los tigres del Lisei con 23 y 21. Y las aislas ibaeñas en el cuarto lugar con 21 y 23. Las estrellas y los gigantes están en el sótano. Empate. Ay, Dios mío. Buscando. Su mejor día. Las águilas ibaeñas a ver si pueden clasificar para el round robin. En el día de hoy tenemos que están jugando las estrellas orientales con los leones del escogido aquí en el quisqueya. El quisqueya. También tenemos los tigres del Lisei que están en San Francisco de Macorís jugando contra los gigantes del cibao. Y las águilas ibaeñas están jugando contra los toros en la romana. Así que esas son las informaciones del deporte con relación a la pelota invernal. ¡Ya! ¡Eso! ¡Qué bueno, Lisei! Que siga ganando, Lisei. De verdad, demostrando cada año que es el mejor equipo. No estoy feliz. Claro que sí. No estoy feliz. José Danilo se quedó en silencio porque también está sobándose los golpes. Está sufriendo realmente. Dejemos que el tiempo hable. Sí. Porque hay un dicho que dice, cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. ¡Ya! Claro que sí. Ahora hacemos, señores, un punto y seguido porque no vamos a pausa ni nada. Vamos a seguir para ganar tiempo. En este punto y seguido vamos a darle la bienvenida de nuevo a nuestra invitada, Lise Flores, que viene. ¡Gracias! Ya está con nosotros desde el inicio del programa. ¡Gracias! Y desde aquí también del espacio. Y vamos al grano de inmediato. ¡Vestimiento! ¿Cómo él sigue al grano? No, o sea, vamos al punto de inmediato. Digo, también el punto está mal. ¡Vamos al tema! ¡Vamos al tema de inmediato! Y es sobre la vestimenta, vestuario, para usar 24 o 31. ¡Vámonos con el 24! Claro, todas las fiestas. Vamos a empezar con las fiestas del trabajo. Sí, fiestas del trabajo. Es muy importante que aprendamos una cosa, todos y todas. Y es conocer primero nuestro cuerpo para saber qué vamos a vestir. Porque si no sabemos cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestra cara. ¿Cómo podemos vestir a las compañeras de trabajo? Claro, si no sabemos ni siquiera. ¡Dios mío! Sí, por eso que vamos. Yo puedo ir a chancreta. ¡No! ¡Con chancreta! ¡Puede! Tú te puedes ir con esos lentes puestos y... Y una chancreta. Está fino, está fino. También. Cuéntame, cuéntame. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Conocer tu cuerpo. Conocer tu cuerpo, estación y todo eso. Si es cuadrado, si es redondo. Exacto. Para que te pongas el diseño y la pieza correcta. Déjame hablar. Ok. Gracias. Cállate. ¡Cállate! ¡Cállate! Lo han mandado a callar en su casa, Rodolfo. Ya no hablo más. Como Dios manda. Por favor. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Continúa. Vamos. Miren, entonces, lo primero es la fiesta del trabajo, que muchos cometen un error, y es que quieren irse lo más escotado posible, o los caballeros, y quieren ir como que se van a la playa. Aunque es la fiesta del trabajo, ustedes tienen que respetar, igualito, que esos son sus compañeros de trabajo y que usted lo va a volver a ver. Eso no va a ser el último día que usted lo va a ver a ellos. ¡Ya! ¿Sabes? ¡Eso es humo! ¡Ya! Nadie sabe si después de ese traquito sale un curito para la playa. No, no, y después sí. Sí, y cuando vuelan para el trabajo, con la cabeza abajo. ¡Oh, Dios! La gerente, o los recursos humanos, como estaba vestida con ese escote y todo eso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Existen muchos tipos de ropa, lo que hablamos la vez pasada, que fue sobre los estilos, por eso vamos a ver mucha gente que le gusta el brillo, mucha gente que no le gusta, mucha gente que le gusta el metalizado, que está de moda nuevamente, igual que el año pasado, ¿verdad? Ahora viene de moda mucho lo que son los vuelos. Esos vuelos que parecen como una bailarina, eso no le queda bien a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, uno debe saber si sí o si no. Ejemplo, yo no lo puedo usar porque yo no estoy en mi peso. Y si yo le pongo a mi peso, más vuelo, más cosa, como un avión, como un pastel o algo así. ¡No te lo puedo creer! Crea lo que es así. Entonces, ven lo importante de saber el tipo de cuerpo que nosotros tenemos para saber qué vamos a vestir. Para el 24. Antes de llegar al 24, hay algo que yo creo que ha favorecido y ha ayudado mucho a los empleados, por lo menos en las fiestas de día, a uno le dan ahora a uno un t-shirt. Eso te iba a comentar. Eso es lo peor, porque ya tú tienes que buscar mucha ropa. Un jean. Un jean y ya. En mi trabajo pasa lo siguiente. Si es de día, así de noche no sé. En mi trabajo pasa lo siguiente. La institución te da un polo, ¿verdad? Sí. Y como te da el polo, oye, las mujeres se ponen esa cara como si tuvieran un vestido que van para un Oscar. Sí. O sea, tú no puedes, a mi entender, ponerte pestaña, ponerte un super maquillaje a pruebas de sudor cuando tú andas con un jean, uno tenis y una plataforma y un polo. ¿Tú sabes qué hace mucha? ¿Qué hora la hicieron a fiesta? La fiesta fue de 12 del mediodía a la noche. O sea, es como que... Mayormente arrancan al mediodía. O sea, a mi entender, no sé si es que yo estoy como errada, pero yo entiendo que ese super maquillaje... Debe acorde con el maquillaje y la ropa. Exacto. O sea, si el trabajo te está proporcionando algo para que tú vayas sport y cómodo, ¿cómo es posible que el lunes llegan que nada más se le ven la pestaña? O sea, ¿por qué no se la quitan? Y te digo que hace mucho con los polos que lo ponen tipo blusita. Ah, no, eso no se permite. Eso no se permite. En mi trabajo lo hacen mucho eso. Vamos a los 24. Vamos a los 24. No, es que tenemos que entender una cosa y es que menos es más. O sea, si nos ponemos ese poco de cosas vamos a parecer un payaso. O sea, tenemos que ir en armonía con, o sea, lo que tú dijiste, el maquillaje que vaya acorde a tu ropa. 24 ahora, vamos a la cena. El 24 vamos a ver mucho eso de que mucha gente se pone pijama porque no quiere salir de casa. Sí. Claro, usted tiene que saber qué pijama se va a poner porque va a tomarse fotos. Sí, pero eso es una nueva moda que han adoptado los dominicanos o nosotros los dominicanos, no es mi caso, pero me incluyo como americano al fin. Copiando. Donde se está dejando un poco la tradición del compartir familiar para quedarte en tu casa en pijama. Otros se visten de qué manera. ¿Cuál es la vestimenta acorde para una cena familiar? Es que todo depende de dónde sea la cena o con quién tú vayas a compartir. Lo más normal en una cena es algo casual o semiformal. Porque mayormente estamos dentro de una casa o estamos en un salón y eso. Entonces, por lo menos las chicas podemos elegir el vestido que nos favorezca en ese momento. Podemos usar brillo si es de noche, ¿verdad? Sí. Podemos usar escote moderado. Ahora mismo se está usando mucho leather, ¿verdad? Un poquito sexy. Existen muchos conjuntos. Todo depende de la persona. Oh, my God. Porque no todos nos vamos a vestir iguales porque hay cosas que a mí no me gustan de repente. ¿Tú sabes qué? Entonces, el 24 es un poquito más... Como más recogido. Sí. Porque el 31 es como más elegante. El 31 es más que ahí. Es pan panante. Vamos al 31 de ese. Pero te mandaron a guardar eso ya, di que de trenada para el 24. Yo se lo quitaron, ya se lo quitaron. El que tenga eso todavía te lo chino. Dígame usted, profesionales, la materia. ¿Lo mandaron a guardar eso ya? El de trenada, di que de trenada. Comprar ropa para trenar el 24. Dejen de estar de tacaño que si la gente quiere comprarse su ropa, que se la compren. No, no se la chocaría. El que quiera comprarse, se la compra. Pero también tenemos que pensar una cosa. Es el reciclaje. ¿Verdad? La gente está gastando demasiado, demasiado en ropa. Por lo menos yo no compro ropa específica para 24 y 31. Tú tienes tu ropa y tú la vas combinando. La voy combinando. ¿Y qué es lo ideal entonces para ya el 31? Ya, como tú dices, más fiesta. El 31 es algo más frío. Más brillo, más tacos. Los chicos, ahí es donde más se fajan en sus sacos, en sus colores. Ahora mismo está de moda lo que es el color azul. Yo en mi estado, en History, yo publiqué los colores que vienen para el 2019 y los colores que vienen para el 2020. En ellos está el clásico azul. Y yo veo que a los caballeros se les ve tan lindo y tan elegante. No necesariamente tienes que vestirte todo de azul. Claro. O tienes que... Parece un pituf. Pero por lo menos sus trajes o el saco solamente o una camisa son colores que llaman bastante la atención en el caso de los caballeros. Porque el negro lo veo como muy fúnebre, como que todo el tiempo es negro. Pero vale el estar siempre como más elegante el 31, que usted se quede en su casa. Porque hay mujeres que se ponen sus tacos, su vestido y están en la galería viendo a todos. No, pero es que siempre sale una vueltica. Aunque tú compartas en la casa, en el 31 siempre sale una vueltida. Por eso es que es más elegante. O las fotos que van a ver tus 7000 seguidores. Y eso, ellos sí te van a ver. Es más por las redes. Es más por las redes. Es más para las redes. Porque yo coloco muchos casos. Una pinta, una cosa fuerte, una red, se la quitan y a dormir. Y ya. Ese fue mi 31 feliz. Y todo el mundo preguntando. Wow, pero ¿cómo te fue? Y te dicen a ti, ¿no? Eso me pasó en el 2016. ¿Te pasó? En el 2016. Que eso pasa mucho. La gente realmente. Te dices tu pinta y te agotas. La pinta. Y se me quedas así. Yo estoy viejo a las 11 me la sueño. Uno se ríe, pero la verdad. No es mentira. Y más después de que te vean con eso lente, te van a mandar a contar temporada. No, me la sueño, muchachos. Yo no aguanto eso. Yo no te adicué. ¿Y cuándo es que se va la gente, señores? Pero no terminense de ir. Bueno, señores. Vamos a terminar de ir nosotros. Vamos. Con ese tema. Un último consejo ya para la gente. Para que lo tengan pendiente estas fiestas navideñas. Ya para cerrar. Todo. Ustedes tenemos pendiente. Desde arriba, abajo, pelo, maquillaje y ropa y flow. El cabello. Mucho cuidado. Mucho cuidado con esas pelucas tan coloridas. Sí, tan coloridas. Mira, lo más natural posible. Pueden hacerse sus onditas. Pueden alisarlo como usted quiera el maquillaje. Y la extinción es que sea más original. Sí, puede ser un maquillaje nude. Utilice sus pestañas naturales. Y el labial que sí sea importante. Claro, para besar ese día primero. Y que vaya, muy importante, que vaya con los colores que usted vaya a usar en su vestimenta. Sí, muy bien, muy bien, señores. Ya ustedes saben. Vamos a darle un aplauso a nuestra, ya no invitada, colaboradora. Porque siempre se va a estar dando la vuelta por aquí para hablar de estos temas tan importantes de la pinta. Así que María. En las fechas específicas, yo estoy anotando cada una de ellas, señores. Tírate tu foto y te tírate tu foto para yo ver si tú cogiste la panza. Está bien, me voy a tirar mi foto y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos una vez más. Ya saben dónde buscar nuestro programa en Extra86.net, en Línea Radio Show, en Instagram, Facebook, o tírenos a los Whatsapp. Y YouTube, señores, vamos, este programa va para arriba inmediatamente para que usted lo vea completo en YouTube. Una parte que usted quiera repetir de nuevo. Le da para el tapito y lo repite. Como el maquillaje. Gracias a nuestro amigo por ahí que colabora con YouTube. Yo espero que lo haga más rápido también. Señores, hasta la próxima. Línea Radio Show, el desorden organizado. Línea Radio Show. Línea Radio Show.